Lo que hacemos es, con el orégano, con el aceite extraído de orégano, es tratar de reemplazar los aditivos sintéticos por un aditivo natural. El equipo de trabajo del proyecto de investigación está formado por seis personas. Estamos trabajando ya hace dos años, dos años y medio más o menos. La finalidad del proyecto es obtener un alimento de una vida útil larga y que tenga la menor concentración de aditivos sintéticos posible. Uno de los recubrimientos que más se consumen en el mercado, que son más conocidos, es por ejemplo el baño de chocolate cuando se le hace a una rosquita. Bueno, eso sería un recubrimiento comestible. En este caso lo hacemos en base de almidón. Con este tipo de recubrimiento lo que hace es disminuir las concentraciones de aditivos sintéticos, de aerometizantes y saborizantes que pueden llegar a utilizarse. Muy buscados por la mayoría de los consumidores por la tendencia hacia consumir alimentos más naturales. Esto es una trampa donde principalmente se pone el orégano aproximadamente 100 gramos y luego se le agregan un litro, un litro, un litro y medio más o menos de agua destilada. Lo que se hace después, se calienta, ebullición aproximadamente durante tres a cuatro horas. El agua evapora y arrastra los componentes del orégano. Cuando llega aquí se condensa por la temperatura más baja que presenta este dedo frío que tenemos acá y empieza a formar agua nuevamente en estado líquido. Por las propiedades que tiene el aceite, a diferencia del agua, se separa quedando el aceite en la parte superior. Descartamos todo este contenido de agua y lo único que obtenemos es esto. Podemos llegar a obtener de 100 gramos un mililitro como máximo. Los recubrimientos comestibles se hacen con maicena, un agente que produce la plastificación de la mezcla. Se le agrega aceite esencial de orégano que va a ser el que tiene los antimicrobianos naturales. Queda una mezcla bastante viscosa que luego se la coloca en una estufa a 30 grados. Luego del proceso de secado queda como un plástico transparente. A esto se le llama película. Acá tengo un pedacito. Es como un film y después se envuelve el alimento con este tipo de películas. Otra de las cuestiones que estamos probando es los recubrimientos. Colocar por inmersión el alimento dentro de la mezcla sin deshidratar y después secarlo ya colocada en el alimento. Por ejemplo, acá se puede ver un pedazo de carne que fue pasada por la mezcla pero aún no ha sido deshidratada. Luego del proceso de deshidratación queda de esta manera. Queda ya la película adherida al alimento. No es un envase. Podría ser utilizado como envase en un futuro. Lo que hace es preservar el alimento también de otra manera disminuyendo el contenido de por ejemplo plásticos en bolsas donde se van a utilizar los productos. Y también de esa manera podemos llegar a cuidar el medio ambiente más adelante. Una de las particularidades que tiene esta película es que tiene un olor bastante marcado a orégano. Por eso el tipo de alimentos que se tienen que utilizar tienen que ser que combinen con el olor y el sabor del orégano. Las intenciones de esto son llegar al mercado y poder por lo menos con los productores personales empezar a trabajarlo para que obtengan un valor agregado a la producción que tienen. ¡Gracias!